ese es el canal de bogueta 010 j en un gameplay de gta san andrés chicos como me ha quedado el inglés bueno vamos a jugar un par de misiones de san andrés bueno vamos a ir con raider que ya saben raider es el mero capo aquí y mira raíz de echando una de las buenas si corto algunas partes del vídeo es porque bueno me salta el copio o algo así y el mero este rider es que es un mamón bueno vamos a subir al purgón con rider creo que aquí ya no recuerdo no sé mal qué misión será de ir a traer unas cajas en serio bueno vamos a cortar esta parte y a ver si llegamos a la misión mira mira que vamos llegando ya casi la mitad de la misión pero se nos atravesó un tráiler de estos que tienen como una especie de rampa y vamos a hacer la rampa del control y trailer de movimiento mira que no le gustó conductores no está topando mira conductor ahí te topas bueno vamos llegando chicos a la misión bueno no sé mal vamos a ir a robar unas cajas con armas que yo si no me recuerdo que es de esta misión verdad a los militares más que todo la guardia nacional bueno si no sé mal tenemos que usar este carrito también de carga porque vemos como de las cajas que son muy pesadas y ahora quiero ver si me recuerdo cómo era esto ya no me recuerdo como eres lo que sólo era disparar aquí pero bueno creo que sí es matar más que todos estos compas pues viene bien uno bueno primero muerto y aquí le disparaba creo yo a esto y sabría bien perfecto bueno buen trabajo ha dicho bueno han solo hecho de vamos a ocupar nuestros compas que están aquí adentro de que hay varias también yo creo que bueno bueno estos me revientan estoy jugando sin trucos porque sin trucos bueno es mejor siento yo aunque bueno es que me acostumbré la verdad que me había acostumbrado a jugar sin trucos en gta 5 pero hay un problema y es que aquí es san andrés es diferente pero igual me quiero pasar el san andrés sin trucos la verdad a ver reactivar ascensor ok tengo que pachar la r para reactivar el ascensor no me logró sólo una r a no me lo creo antes lo puede controlar con los números no está pero un poquito la verdad le quitaron es que no sé por qué configuraron de nuevo las misiones y las misiones ya estaban bien hechas así como como el número es el número 8 número 4 número 2 se utilizaba todos los números la parte de los números del lado derecho del teclado entonces lo bueno es lo que hicieron hacer ya ahorita más fácil para los mancos porque los de la old school pues somos somos pro somos pros para jugar estos pero para nosotros no es nada ahorita es facilita esa misión tenemos que cubrir por cierto también a raider porque vienen varios este soldados que vienen a matarlo y bueno o que le vienen a disparar y el raider no creo que no creo que aguante la verdad con todos y pues la verdad también en esa misión este cuando salió en su momento del general andrés y bueno todo lo jugaba este esta misión pues era complicada porque la caja se te iba para un lado entonces era un poquito toca huevos la verdad esa misión porque te llegaban varios soldados además de eso y que la caja se te caía a veces ya no la recogía del carrito bueno un montón de complicaciones que la verdad hacía más divertido el juego pero no sé por qué falta otro falta otro pero no sé por qué lo hicieron tan fácil de verdad sube dice sube a lo que subiría a la como se llama como no entiendo me está diciendo que me suba a la carretilla que me suba la carretilla y de ahí me indica qué qué tengo que hacer ahora llevar estas cajas verdad y no sé mal bueno el que sea manco o el que sea nuevo entonces no lo va a entender porque la caja de afuera también se llevan en este caso yo me recorre que las cajas de afuera también eran parte del paquete que tenemos que llevar bueno y además de eso raider mataba a tropecientos en la otra raíz mataba a unos todos por lo menos o tres ayudaba a disparar la verdad ya que apenas apareció uno y ya me lo cargó porque también te digo que los npc también no aumentaba mucho la capacidad de inteligencia bueno creo que llegamos al último paquete bueno la última caja vamos de aquí bueno súbete al purgón perfecto hemos terminado casi la primera vez siempre tenemos que bueno ahorita llegar al barrio porque ya saben de que portaban a empezar a venir sus compas bueno ahí vienen los compadres vienen dos acá vienen dos vienen dos no lo va a dejar paso no lo va a dejar que pasen en tus copas porque me van a destrozar bueno empieza a disparar perfecto y digamos aquí el el giro perfecto ya estamos llegando o me bajaron la verdad la mitad de la vida mira y raíz de tirar las cajas a veces vamos cuidado con la cerca y mira qué movimiento que conducción la verdad mira cómo cambia el otro bueno raider como siempre el típico chico malo bueno terminamos esta misión chicos la verdad esperaba más de esa misión más complicada es quizás solo por la vida sí bueno estuvo bien pero bueno huyo ahorita que está pasando acá como que estuvieran disparando bueno la gente corriendo como siempre bueno la policía me vio que agarre este este carro pero mira la policía pasa pasa de mí y se parqueo mal y bueno chicos estamos llegando a la misión de o'clock vamos a ir a esta misión a ver qué pasa con un loco ese sombrero la verdad que sí es demasiado ridículo la voz de ese copa es muy chistosa y no sabe rimar la verdad este sea apesta no no bueno esta misión creo que es la de bailar pero y esta misión efectivamente creo que es el de bailar bueno yo seguro que aquí la arruinaron también arruinaron de que van a poner esto una fiesta un poco bueno apestosa y el baile no te digo nada más el baile también te digo que va a hacer tal vez unos pasitos de buenos pasitos tun tun es de me refiero a que pasitos horrible seguro porque bueno le va a quitar flechas le va a quitar muchas cosas van a poner demasiado fácil para lo que el jugador está acostumbrado a bueno se acostumbró a hacer en su momento en gta bueno ya dejamos de hablar ingresa en gt a san andrés el antiguo podría decir el clásico pero bueno vamos a intentar bueno vamos a hacer la misión para que es para que vamos a malgastar más tiempo bajas de la misión hay que hablar con la dj que están ahí mira mezclando música raspando los discos o bueno no sé cómo se les dice pero bueno yo yo eso lo que yo eso lo que está diciendo bueno vamos a ver vamos a ver dj qué pasa positiva impulso para responder positivamente a ya no me recordaba esto pero bueno antes era con la tecla y y bueno que podías afirmar y con la n en negar pero en este caso una fecha para arriba el punto de control a un tema de 2.500 puntos para acceder a la furgoneta espero que no me saque el copy con esto creo que se va a saltar bueno la flecha está más o menos muy bien y bueno voy a cortar una parte del vídeo para que no me saque el copy chicos la verdad que se dice perfecto y se hubo bueno me equivoqué ahorita por ver la verdad que si está bien está más o menos los pasos están más o menos mejor que el baile del del carro lowrider bueno ya estamos llegando ya casi todavía se podrámos los 2.500 todos ya podemos parar si queremos cuando tenemos muy genial dice ok hablamos hablamos lo que tengo que hacer es robarnos esto lo que está aquí chicos este equipo de bueno de música se podría decir robo el furgón de sonido de sonido o bueno equipo de sonido más que todo y hay que ir rápidamente porque ahorita no es para mira que tenían armas en los compas bueno este equipo de sonido va a ser más que todo para para este o glock o y que bueno le va a funcionar para la va a servir más que todo para hacer su rap de de basura bueno porque este compa nos no sabe rapear no sabe rimar no digo que el rap es una basura no este compa es una basura no sabe rimar la verdad bueno ya casi vamos llegando la verdad la puerta de atrás me está poniendo muy nervioso no se cierra ya por fin se cerró bueno pero el freno 11 se no la puerta de atrás bueno llegamos chicos al garage de un blog creo que es un garaje para dejar aquí la furgoneta y bueno y completamos misión y vamos a hacer la última misión de gta san andrés bueno a ver cuántos de nos dan de experiencia o cuántos nos dan de respeto o de dinero a ver cuántos van buenos respeto más está bien bueno chicos estamos en la última misión de césar y tenemos que ir con un carro de lowrider bueno eso es una carrera creo bueno vamos a apostar pasta o un carro bueno yo cuando hacía esta misión ponía el truco de volar de coches voladores y todos salían volando yo ganaba la misión porque ya me lo quitaba cuando ya todos estaban en el aire yo me lo quita yo me quitaba el truco entonces ya todos salían volando por todos lados y yo me quedaba en la calle porque pero es que yo iba despacio también no no volaba entonces conforme pones el truco y acelerar más pues vuelas pero yo me quedaba así paradito así despacito y todos salían volando juntos la verdad que es un truco es un hack para que a todos los que quieran hacer transmisiones y te cuesta pues ponen el truco de volar y ya estás y se lo quitan ustedes ya cuando ya vayan avanzando bastante entonces se lo quitan ya todos están todos los demás correos van a estar lejísimos bueno vamos a ver cesar no se hace un poquito cochino número que cochino y cesar adiós cesar adiós bueno primero a ver si gano estas misiones porque tipo la verdad no soy muy bueno corriendo en gta san andrés y cesar se quedó no soy muy bueno corriendo pero bueno vamos a intentar ganar esta carrera la verdad bueno fuera de aquí cuando tenía razón cesare estos corren y voy tercer lugar y vamos a una posición cuarta posición la cuarta posición para más ahora si tercera posición y la verdad es que si si corren estos estos compas y vuelan no lo creo que se me la guía no es que no entiendo creo que este juego está mal optimizado no es mi gráfica mi gráfica definitivamente no es así sin broma fuera de broma no mi gráfica puede ser que esté mal optimizado tengo una mala configuración la verdad yo configuré eso y dije no soy muy experto cuando tenemos aquí ya más o menos la posición hecho y colocada y bueno tenemos la meta de enfrente vamos vamos el policía vieron como salió volando creo que era un policía y quedamos primer lugar chicos vamos voy a voy a editar bien en el vídeo y vamos a poner la parte en la que sale volando el policía y se levanta bien y bueno aquí lo dejamos espero que les haya gustado suscríbanse en el like y bueno nos vemos en la próxima de un nuevo vídeo de que te hacen antes de seguir subiendo esto adiós ah